Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a su canal. Miren chicas, me voy a estar haciendo un cambio aquí en mis uñas que ya traía. Anduve pintando, anduve limpiando, trabajando con clientas y pues bueno ya mis uñas están bien desgastadas. Creo que estas uñas negras me las hice el 5 de abril. Ya tengo dos semanas con ellas. Entonces como ustedes pueden ver no tengo tanto crecimiento porque como ya les había comentado no me crecen tan rápido las uñas. Entonces miren a las dos semanas hagan de cuenta que no necesito relleno. Como lo regularmente se recomienda porque mis uñas crecen muy poquito. Hay personas que a la semana ya está muy crecida la uña. A mí me crece muy lento. Pero como ya las traía muy desgastadas no sé ya no. Yo siento que a las dos semanas a mí ya las uñas me aburren. Aparte de que si me las veo muy desgastadas pues me las cambio y ya no me gustan. Y pues bueno chicas, también están manchadas de pintura y pues bueno decidí quitarmelas. Hacerme un diseño simple y sencillo para de partido traerlas nada más unas dos semanas porque... No, nada más una semana. Porque después me las voy a quitar para ya estarles haciendo diseño en mis manos y luego a cambiarme otro set porque ya tengo pensado... Bueno, no tengo pensado así específicamente qué hacerme. Según yo quiero hacerme como un baby boomer, algo así. Pero no sé, tal vez cambie de opinión. Aquí voy a prender mi máquina. Tenemos cupón, chicas, por si quieren adquirir esta máquina. Es la que yo he estado utilizando. La de Kier Sky, yo ahí la tengo de adornito. Pero esta me ha encantado muchísimo y es la que yo he estado utilizando para mí y para mis clientas. Me encanta. Tenemos cupón de descuento también. Un 15% vas a obtener si compras esta máquina. No pesa nada y son las máquinas portátiles que se han estado usando ya últimamente. Esto es el tipo de máquinas que está saliendo ya ahorita al mercado. Entonces la verdad que yo la recomiendo. Como ustedes pueden ver, pues estoy tratando de rebajar aquí lo que es el acrílico negro. Que de esta parte sí me lo hice un poquito grosecito. Pero como ven, pues la máquina hace mucho el trabajo, chicas. Yo le subí a velocidad 15. Primero la hice a velocidad 15. Primero la hice a 10 y luego a velocidad 15 para que así me rebaje más rápido lo que es el acrílico. Cuidadosamente sin tener que presionar tanto para que así no te vaya a quemar. Ahí les mostré mi extractor que me funciona muchísimo. Me encanta. Y pues ustedes saben que un escritorio, un escritorio, chicas. Un escritorio de uñas necesita el extractor de uñas. Si no, pues no te va a servir porque el polvo es demasiado peligroso. Hay que tener mucho, mucho eso en cuenta. De que el polvo que nosotros estamos limando de las uñas es muy peligroso y tenemos que cuidarnos. Entonces ahí se los mostré y la verdad que me encanta. Aquí ya estoy... Bueno, una vez que ya rebajé lo que es el acrílico, aquí ya estoy quitando lo que es el perigio, la célula muerta que está debajo de la cutícula. También cuidadosamente porque también esa parte se me había manchado de pintura. Aquí voy a estar utilizando mi dúo de los preparadores y son de JC Beauty Concepts. Tenemos cupón también con ellos, chicas. Me encantan estos preparadores, el deshidratador y el primer. Entonces aquí ya voy a estar aplicando lo que es el primer. Aplico el deshidratador primero y luego el primer. Me encantan y son los que he estado utilizando con mis clientas también. Siempre se los recomiendo. Y acuérdense que con esta tienda tenemos cupón por si tú quieres pasar a checar y comprarte algunos de sus productos. El pincel este que estoy utilizando también es de la marca de ellos. Me encanta. Este es el número 12. Es en Ross Gold. Y bueno, aquí estoy aplicando solamente una mínima cantidad de acrílico en zona de cutícula. Este, esa parte, chicas, creo que yo le limé de más. Pero lo que me había crecido de uñas era muy poquito. Pero, pues como ya les mencioné, pues se me mancharon y se me descuidaron muchísimo. Por eso es que ya me las quiero quitar. Y bueno, no tenía pensado yo grabarles el video. Pero, chicas, no les he grabado videos de uñas. Entonces logré dejarles este video en el canal para no dejarlos sin video el día de hoy. Porque voy a estar ocupada también. Entonces, bueno, espero que les guste. Este es un diseño, chicas, muy rápido y sencillo. También aquí andaba la carrera. Este, no están bien hechas como deben de ser las uñas. Pero como ya les dije, pues es nada más para subirles algo al canal. No dejarlos sin videito. Un video muy sencillo. Obviamente que, pues como ustedes pueden ver, sí se nota el color negro. Entonces tengo que darle doble pasada. Para que me tape el color negro lo más posible. En la punta también voy a estar aplicando un poquito de gel. Y cuando le pones gel en la punta, como que este sí te hace la forma de la uña diferente. Entonces, también cuando le das dos capas, también este, sí te hace la forma de la uña diferente. Entonces, yo las hice aquí en esta ocasión bien, bien cortitas. Solamente, pues para el video, chicas, una semana o yo creo que... Sí, yo creo que más o menos una semana me la voy a dejar y ya me la voy a estar retirando para hacerles diseñitos ya en mis manos. Y después de eso, pues me voy a estar realizando otro set. Aquí voy a estar aplicando cristal Swarovski en esta uña. En el dedo gordito de esta mano se me olvidó aplicar lo que son y son toda la zona de cutícula. Pero, pues bueno, chicas, así lo dejé. Ya no me los voy a poner porque, pues ya andaba muy a la carrera. Bueno, ahorita que les estoy grabando el audio, sí ando a la carrera. Porque ya voy de salida. Pero, pues bueno, es un diseño muy fácil, rápido. Aquí voy a estar haciendo una florecita bien chiquitita, nomás para no dejar esta uña así sin decoración. Y como ven el acrílico, ese ya se los mostré al principio del video. Pero es casi, casi del color del gel que traigo en las uñas, chicas. Me encanta este acrílico. La verdad que me gusta muchísimo el color. El gel también me encanta. Está muy, muy padre. Y, pues, este acrílico es de JC Beauty Concepts. También de esta misma compañía. Yo sigo trabajando con ellos, gracias a Dios. Con la compañía de los Swarovskis también sigo trabajando con ellos. Por si ustedes quieren obtener Swarovski, ellos todavía tienen un poquito. Así que corran por si quieren comprarse un poquito de cristal Swarovski. Porque acuérdense que ya lo van a descontinuar. Entonces ellos todavía tienen. Tengo también un cupón de descuento con ellos. Así que, pues, bueno, mis chicas. Aquí nada más voy a estar aplicando estos cristales en zona de cutícula. La florecita, pues, ahí quedó muy sencilla. Fácil, rápido, bien chiquitita. Y, pues, bueno, ya es todo. Aquí nada más voy a estar esmaltando ya con el gel UV. Y listo, nuestro diseño queda terminado. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me la bendiga. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!